Si mi padre... Si, no, no vale. Pero aunque yo no sabía, padre, ya está hablando 13, no sabía dónde es. Vamos a pasar. Tener cuidado porque los últimos escalones son los originales. Vamos a bajar, despacito. De acuerdo. Cuidado. Nos vamos apoyando. Pasa. Permiso. Nos vamos a detener ahí, al comienzo del refugio. Yo he visto el del Coil, es el único que he visto. Bueno, el del Coil. La luz está fresquita y ahora el invierno hace calorcito. Mirad. Recordamos, uno de los puntos principales, como he dicho, no había puertas. Entonces, como no había puertas, si las bombas caían cerca, nada más bajar las escaleras, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Un muro de protección. Este muro es un poquito más grueso que el resto que vamos a ir viendo en el interior. Este muro de protección tenía un objetivo muy claro. Y era el de impedir que la metralla entrase en el refugio. De nuevo una entrada en forma de zigzag, para impedir eso, que la metralla entrase. Y nos vamos a fijar en un detalle importante, aquí. Se aprecia el iris de un ojo, ¿verdad? Que es uno de los primeros graficos. Lo vemos aquí. Este circuito, aquí. Se sabe que un ojo ya se va perdiendo, pero veis aquí, veis con una letra O, una J. La J. La J. La J. Gracias. Gracias. Gracias.